Y qué bueno que tocaste el tema porque quería llegar a este momento, que es el momento donde, amores, empezamos a tirar mierda, güey. Y te voy a decir por qué, güey. Porque justo eso, güey. Era música para morros de 17 años, incluso de menos, güey. De 12 años, güey. O 11 años, güey, que yo tenía en el año 2000, güey. Y era la música que me mamaba, güey. Porque era la música que estaba de acorde a mi propia experiencia, güey. Fuimos una generación, la mía, te digo, tú eres más chavo, que estábamos totalmente bombardeados de ideas políticas, güey. Pero en todos lados, güey. O sea, yo me acuerdo cuando pasa lo de Acteal, güey. Todos estos temas, güey. Estaba muy fresco lo de los zapatistas, güey. Este, pues el cambio de gobierno de Vicente Fox, güey. Este odio al priismo, güey. Estábamos muy bombardeados con esa información, güey. Y teníamos que consumir música que estuviera acorde a ese momento histórico y también a nuestra experiencia de morrillos adolescentes, güey. Entonces escuchábamos esas cosas, güey. Escuchábamos a Panteón Rococó, a la Nana Pancha, güey, al Salón Victoria. Y era música que estaba acorde a nuestra experiencia, güey. Pero, güey, ya pasaron 20 años. Crecimos. Y todos estos cabrones siguen haciendo la misma música, güey, que hacían hace 20 años, güey. Con la misma calidad musical, con la misma calidad de letras, con los mismos performance, con las mismas muletillas, que es lo que más me molesta, que es como de pinche gobierno puto, que chinga a su madre el PRI, el presidente Sojete, güey. Todos los políticos roban, aunque andan tocando en campañas, en cierres de campañas, inicios de campañas, pinches hipócritas, güey. Aunque andan tocando con antorcha, ahí te hablan Royal Club, ahí te hablan Tremenda Corte, güey. Y se suban a la tarima y digan que chingan a su madre todos los políticos, menos antorcha popular que nos trajo este evento, ¿no? Los que tocan en el Escapaz, güey, que también es de antorcha prácticamente, güey. Que dicen que chinga a su madre al gobierno, pero no el de antorcha, güey, ¿no? Antorcha, apóyenlos para que sigan haciendo conciertos. Estos güey siguen haciendo música para adolescentes, güey, desde hace 20 años, güey. Y no se han dado cuenta que somos una generación que ya crecimos, güey. Y que tenemos otros intereses, güey. Que tenemos ya otro conocimiento, güey. Otra experiencia y otra expectativa sobre la vida, güey. ¿Cuándo van a dejar estos cabrones, güey, de hacer música para niños, Sergio? Al parecer nunca, güey. Ni van a cambiar el formato, güey. Y lo peor es que dices deberían de evolucionar para vender, ¿no? Para, bueno, para seguir viviendo de su trabajo, güey. Y no lo hacen, ¿no? O sea, no es solo, a lo mejor, por el resentimiento que uno pueda o no tener, sino también la crítica hacia tu persona, ¿no? Porque, pues, tu fórmula ya no vende tampoco, güey. Ya no lo, o sea, tú quieras, mi generación todavía estuvo un poco empapada de eso, güey. O sea, todavía estuvimos empapados de toda esta lucha zapatista, güey. Todo este, este, todo este sentimiento político, güey. Incluso de odio al PRI, güey. Sí. No, a mi generación, güey, compañía Nieto. El, el fraude del dos mil seis, güey, a, a López Obrador, ¿no? Y por, y yo, por ejemplo, güey, yo asistí a un cierre de campaña del, 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 de AMLO, güey, en el dos mil doce. Y, pues, puras masca, güey, ¿no? Que ya no tienen, a lo mejor, este jale, güey, de, de, de que, porque ahora, ahora, ¿a quién se oponen? No sé, no sé cómo expresar la idea, güey, pero me, me vas a entender, ¿no? Ahora que, que, que a quien apoyaba. Ahora que gobierna la izquierda, güey. Ajá. Ajá, ¿a quién le tiran, güey? Es como que su, su, su música murió en el momento que llega a. Que llegan a la izquierda. No, güey, que llega a Morena al poder, güey. Sí, güey, y, y es bien chistoso porque, pues, yo sí he visto varios personajes ahí. Te soy sincero, por ejemplo, eh, vi por ahí a, este, a, a, a Héctor, güey, al chino, que, que sigue fiel, güey, a las ideas obradoristas, ¿no? Del Salón Victoria. Pero, ajá, del Salón Victoria, güey. Eh, pero, por ejemplo, ahí he visto comentar opiniones del, del líder de la tremenda corte, güey, que son completamente anti-AMLOS y no, y no es de, o sea, ni siquiera fundamentado, ¿no, güey? Nada más es el hecho de, como de ahora estar o fortalecer el discurso que sigues, eh, repitiendo en tus, este, en tus conciertos, ¿no? Estando en contra del establishment, ¿no? Estando en contra del establishment. Ajá, exactamente, güey. Entonces, ¿crees que podamos tener una generación, una generación que empiece a hacer música, como, por ejemplo, se está haciendo música en Cuba, música rebelde en Cuba, eh, hablando de rap, hablando de ska, hablando de reggae, sobre todo. No se hace mucho ska en Cuba, se hace poco ska, se hace más reggae, se hace mucho reggae, este, pero toda esta movida de que hace música jamaicana o hip-hop en Cuba, que ahora ya cantan contra los Castro, ¿no? Contra la revolución, ¿no? Entonces, ¿crees que, crees que si lleguemos eso, güey, a banditas, pues, hasta cierto modo reaccionarias, güey? Porque, por ejemplo, los aldeanos, a mí se me hacen un grupo reaccionario, güey, completamente de derechas, güey. Entonces, ¿crees que llegamos a tener, este, un grupo así reaccionario, güey, de ska mexicano, que cante abiertamente contra la izquierda, güey? No, güey. Porque, de todos modos, o sea, es que, es que sería hipócrita, ¿no? Cambiar tu, tu discurso, güey, de 20 años, o sea, porque, por ejemplo, todas las bandas estandartes, güey, del ska mexicano, se vendieron bajo una ideología izquierdista, ¿no, güey? Rozando con lo más radical, güey, secta con... Entre comillas, güey, eran reaccionarios, güey. Sí, 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 sí. O sea, en ese punto, pero, güey, no, no, no creo que puedan reinventarse por completo, porque parte del discurso que tienen es nada más el repetir, por ejemplo, las muletillas que dices, ¿no, güey? Entonces, como que cambiar, cambiar en tres años, por ejemplo, que llevamos del cambio de gobierno, si no cambiaron en los últimos quince años, güey, no lo van a hacer tres o seis que dure este güey, ¿no?, en el poder. Y cuando vuelva a ganar el PRI, en dado caso que llegue, o la segunda fuerza política que ahora es el PAN, güey, no lo van a hacer. Yo creo que van a volver a tirar al gobierno que esté en su momento, pero ahorita no lo van a hacer, ¿no? Creo que los apagaron, este, ahora que el gobierno es izquierdista, güey. No sé, creo que no se imaginaban que fuera. Creo que nadie, no, güey, nadie se imaginaba que iba a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, pensaron que iban a poder vivir de eso toda la vida. Fíjate, quiero hacer solamente un comentario, antes de brincarnos otra cosita ya. Este, quiero hacer un comentario. Entonces, estas bandas, güey, descan mexicano clásicas, por llamarle de alguna manera, güey, y que sigan vigentes, güey, que son poquísimas, ¿eh? Que son poquísimas, güey. Digamos, Royal Club, La Tremenda Corte, güey, Los Estrambóticos, güey, no sé, güey. Bueno, Secta Cor tiene un arrastre cabrón, güey. Inspector, güey. Que Inspector es harina de otro costal, ya lo hemos platicado, ¿no? Estas banditas, güey, que sí tienen arrastre, entre comillas, multitudinario, ¿no? Se están convirtiendo, güey, en la tropa loca, güey. Se están convirtiendo en un grupo que va a tocar en ferias de pueblo eternamente, güey. Contando sus tres éxitos, güey. Que para que la gente los vaya a ver, güey, de plano, en eso, a eso se van a reducir, güey, nuestras grandes leyendas del Ska mexicano, güey. Pues yo creo que ya lo son, ¿no, güey? Al menos desde el 2015 yo siento que ya son bandas de feria de pueblo, güey. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, si tú haces un festival de Ska con puras bandas nacionales, pues a lo mejor en la Ciudad de México la vas a armar, güey. Pero no hay escenas locas en provincia, güey, que puedan llenarte un festival de Ska, güey. Y te lo digo, por ejemplo, hace tres años fue al último festival de Ska. Asistí fue hace tres años.